Añez Márquez enciende las redes tras revelar el emotivo gesto de su hija Olivia con la mine Yamal. Se extraña la presencia de Añez Márquez en TV3. No obstante, la catalana ha captado la atención y el cariño de sus seguidores con una emotiva publicación en sus redes sociales. Cabe recordar que la Corpo decidió cancelar el programa Planta Baisa, conducido por Márquez. No obstante, Añez Márquez demostró su habilidad para conectar con su audiencia. Ahora, lejos de la pantalla, la presentadora lo hace a través de sus redes sociales, donde muestra su faceta más personal y familiar. En su cuenta de Instagram, Añez Márquez ha compartido una tierna fotografía de su hija Olivia. Un hecho que ha generado una oleada de reacciones positivas entre sus seguidores. La imagen revela el crecimiento notable de la pequeña. Sin embargo, hay un detalle que ha llamado mucho la atención. Y es que en la instantánea, aparece la niña jugando al fútbol con una camiseta del Barça con el dorsal 19. Así pues, es la mine Yamal quien luce dicho número, en un disimulado guiño a Lionel Messi. El 19. Confesad que a vosotros también os pasa que la llamáis Yamil, ha compartido en clave de humor la presentadora. Un gesto que confirma que Olivia, la hija de Añez Márquez, es una gran fan del futbolista, y no es para menos. Añez Márquez es ampliamente conocida en el ámbito de la televisión catalana por su trabajo en diversos programas de TV3. Su trayectoria incluye presentaciones destacadas en Els Matins y, más recientemente, en Planta Baisa. En este último ha sido donde ha consolidado su reputación como una comunicadora profesional y cercana. Su estilo empático y su capacidad para abordar temas con sensibilidad la han convertido en una figura muy apreciada por la audiencia de TV3.